Y nosotros continuamos acá en Noticias EBTV y ya mi compañero Francisco Rodríguez está preparado y dispuesto para dar todos los detalles de estas eliminatorias de cara al Mundial 2026 acá en Estados Unidos que por cierto ayer jugó Venezuela pero no le fue tan bien. Francisco. ¿Cómo estás Jessica? Efectivamente el primer duelo de la selección venezolana no fue sino una sufrida derrota en Barranquilla ante Colombia un gol por cero. Ahora la selección nacional buscará sus primeros tres puntos de la eliminatoria ante Paraguay que a su vez empató, dejó escapar par de puntos ante Perú. Ahí vemos ese tanto comenzando la segunda mitad a los 16 segundos llegaba el gol de vestuario que le daba el triunfo a la selección colombiana. Ahí estaba Rafael Santos Urre que adelantó a los neogranadinos pese a una buena primera mitad de la selección vino tinto y que después intentó, buscó por todos lados con los cambios del Bocha Batista regresar en ese juego pero sin logros positivos. Ahora se enfrentan como les decía el próximo martes a la selección paraguaya en Maturín con la necesidad, ojo con eso, necesidad de conseguir los primeros tres puntos en las eliminatorias. Cabe acotar en esta jornada Paraguay venció a Venezuela en el Metropolitano de Mérida 1 a 0 en las últimas eliminatorias y en el registro hay cuatro victorias, cinco empates y 18 derrotas entre Venezuela y Paraguay. El panorama luce interesante, vuelvo y les repito, la necesidad de Venezuela de conseguir esos primeros tres puntos en las eliminatorias que apenas comienzan. Nos vamos a otro compromiso, un golazo de tiro libre del astro argentino Lionel Messi le permitió a la campeona del mundo iniciar con pie derecho su participación en las eliminatorias suramericanas al Mundial 2026 frente a la difícil Ecuador en Buenos Aires. ¡Qué golazo! ¡Sácala! Le decía Leo Messi con ese trayazo al minuto 77, tiro libre y sigue marcando Leo Messi con la albice de este al minuto 77 frente a un escenario repleto donde juega el River Plate. Con este tanto Messi llegó a 29 goles en su historial de participaciones en eliminatorias, ahí vemos la gráfica, igualando a Lucho Suárez, Marcelo Matins con 22 tantos, el boliviano, Alexis Sánchez con 20 y Hernán Crespo, otro argentino con 19 goles. La próxima presentación de la selección argentina será ante Bolivia en la altura de La Paz, un golazo también interesante para ver realmente el momento que vive esta selección. Pasamos al tabloncillo porque en un juego de alto voltaje Alemania acabó con el sueño americano en el Mundial de la FIBA. Se va el gran favorito Estados Unidos tras caer 113 a 111 el viernes para avanzar al partido de campeonato del Mundial de Baloncesto FIBA del domingo contra Serbia. Ahí estarán Serbia y Alemania, una final interesante y más interesante es porque Estados Unidos queda fuera y enfrentará a buscar al bronce frente a Canadá. Los alemanes capturaron 16 rebotes ofensivos y eso generó 25 puntos de segunda oportunidad. Además acertaron 13 de 30 triples, lo que pues les dio un espectacular porcentaje de 58% de tiros de campo en total. Sorpresa entonces en el Mundial de Baloncesto y con esto nosotros regresamos contigo, nos reencontramos la próxima semana con muchas más noticias del mundo deportivo. Gracias Francisco y Jimmy Fallon se tuvo que disculpar con sus compañeros de trabajo porque Jorge Rivero nos cuenta. El presentador estadounidense Jimmy Fallon se disculpó con sus compañeros tras las acusaciones publicadas este jueves en un reportaje de la revista Rolling Stone sobre un ambiente de trabajo difícil en The Tonight Show. Durante una llamada vía Zoom con el personal de The Tonight Show celebrada después de la publicación de esta historia, Fallon dijo que no tenía intención de crear ese tipo de ambiente en el trabajo, según un artículo de seguimiento de la publicación que cita a empleados no identificados que estaban en la llamada. Y tal como se los dijimos este jueves, 16 empleados actuales y ex compañeros de trabajo describieron un ambiente de trabajo difícil en The Tonight Show, que en algunos casos, según dicen, les produjo problemas de salud mental. Las personas no fueron identificadas por sus nombres en la historia, citando temor a repercusiones profesionales en la industria. En tanto, el presentador y el The Tonight Show no han hecho comentarios sobre la primera noticia, pero NBC incluyó una declaración en el reportaje. Y pasando a otros temas, les contamos que la agrupación mexicana Café Tacuba reivindicó la influencia de los migrantes en Estados Unidos, al ser galardonada durante la 36ª edición de los Premios a la Herencia Hispana que se celebran en el Teatro Latino y que entregaron este jueves por la noche en Washington, D.C. El grupo, considerado uno de los exponentes musicales más influyentes de América Latina, puso a bailar a los asistentes de la gala, entre los que se encontraban decenas de artistas latinos, políticos y empresarios, al ritmo de varios de sus temas más conocidos, como Volver o Futuro. Y ya para terminar, les contamos que el príncipe Harry realizó este viernes una visita inesperada a la capilla de San Jorge, en el Castillo Real de Windsor, donde está enterrada su abuela, Isabel II, de cuya muerte se cumple un año. La imagen del hijo menor del rey Carlos III y la difunta Diana, vestido con una camiseta blanca y pantalón oscuro, ha sido colgada en las redes sociales y le muestra saliendo del templo en dirección a un Land Rover que él esperaba. Isabel II, fallecida el 8 de septiembre del 2022 a los 96 años, y su esposo, el príncipe Felipe, están sepultados en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI, parte de la capilla de San Jorge, donde el propio Enrique se casó con Meghan el 18 de mayo del 2018. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompañó Jorge Riveros. ¡Feliz fin de semana! Gracias, Jorge. ¿Y qué hizo el chavismo esta semana? Comienzo con José Gregorio Viel Mamora, quien tuvo el descaro de decir que Nicolás Maduro sufre por no poder aumentar los salarios de los venezolanos. Aquí no hay más nada que agregar a esta afirmación, porque el chiste se cuenta solo. Yojo Cabello pareciera que tiene pesadillas con María Corina Machado y las primarias, porque últimamente solo habla de eso. Y Nicolás Maduro ha dicho que quienes han salido de Venezuela están desesperados por regresar al país. Maduro, un pequeño dato para ti. La cifra de migrantes venezolanos ha aumentado a 7.7 millones, según cifras de la ONU. Es decir, los venezolanos siguen desesperados, sí, pero para escapar de ti y de tu régimen. Con esto me despido. Chao, chao. Nosotros sabemos eso. Hay una necesidad, lo sentimos, y déjame decirte que nos da mucha, pero mucha, pero terriblemente molestia las medidas coercitivas y laterales contra nuestro país, que nos tiene afectado. Pero la gente cree que nos tiene afectado solamente al sector del Estado gubernamental. Tiene afectado a los 30 millones de habitantes que hay en este país. Entonces, nosotros sabemos de esa situación. Mire, el señor presidente Nicolás Maduro sufre, le duele el no poder elevar los sueldos. Él lo ha dicho que se merecen los venezolanos y las venezolanas que trabajan y que han sido solidarios. ¿Qué hizo Palmieri? Y le dio la orden. Esto lo lleva Esúmate. Y le dio la orden y le dio la plata. ¿Quiénes son los de Esúmate? Las ayonas. Porque eso se roban la plata que les dan los gringos. Por eso nosotros, desde este programa y desde la Comisión de Política Interior, hemos iniciado una investigación sobre el origen de esos fondos. El origen de esos fondos y los que se están beneficiando de esos fondos. De dónde vienen, cómo vienen, quién los entrega. Hoy de Palmieri, sabemos de esa reunión que hiciste. Mañana vas a decir Palmieri, yo no me he vuelto a reunir con ellos una sola vez. Mis manos y nuestras manos como venezolanos están extendidas para que el plan Vuelta a la Patria se multiplique. Continúe y poder recibir a todos los venezolanos y venezolanas que están en situación de trabajo esclavo en estos países. Sobre esto, nosotros tenemos un plan de atención, pero que lo estamos madurando. Quizás muy pronto, muy pronto, ya estemos lanzando una misión de carácter social para proteger a todos los migrantes venezolanos en el exterior y para abrirles el canal, la ruta del regreso a Venezuela con el plan de la patria. Aquí serán siempre bienvenidos. Aquí está su familia, sus amistades. Aquí está su tierra, su terruño, su amor, su alegría aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!